Señoras y señores, Aníbal Haidt a la orden, se la estaba tocando Córdoba a Romeo, ya están jugando Estudiantes y Boca. El Kili González, la tocaba Catán, aparece Pascualito, marca Catán, gana Catán, el Kili va abajo con falta, dice que no Aníbal Haidt, la tiene Basualdo, lo busca el huevo, aquí va el huevo Tonesoni para entrarle, ¡el huevo! ¡Gol! ¡Que te salió la cáscara! Está esperando Basualdo, está esperando el Kili, viene al medio, la tiene Pompei, está solo Basualdo para el gol, Basualdo, Basualdo, gol, ¡Gol! ¡Y de Boca! Mortal contraataque del equipo de Bilardo, y Boca con Basualdo, pasa a ganar 1 a 0. La jugada partió desde la izquierda, la tuvo la torre, fueron varios los hombres de Estudiantes que quedaron a contramano, la torre hizo una maniobra bárbara, cruzando la pelota para la derecha, eran 3 de Boca contra 1, Pompei, Cáceres, el toque al medio, y Basualdo que define antes que Toni Gómez. Modelo de contraataque, decía Walter, el Kili González no va a buscar, se quedó retenido con Toni Gómez. La torre girando, Diego, aquí va la torre para pegarle, pegarle, Diego, la torre, ¡Gol! 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 ¡De Boca! Ahora sí, Diego, la torre, lo tuvo antes y no pudo ser, ahora sí, y Boca, que le gana a Estudiantes, 2 a 0. Vamos a ver la jugada de la torre, recibiendo de un saque lateral, Asconzaban no lo toca, la torre busca y busca acomodarse, pega, ese derechazo, la pelota se mete entre la estirada de Bocio y el palo. Allí abajo, el partido se pone 2 a 0, una distancia muy grande entre el trabajo de uno y otro, premiando el oportunismo de Boca, el talento de la torre. En este alquiler, la izquierda a la torre, por la derecha está Rambert, sigue Popeye para entrar, le va el enganche, se da el tercero, ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol, Fabri, golazo del Tito Popeye! Azucco, viene para Rulo, el centro pasado, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes, Verón! Boca ahora le gana a Estudiantes, 3 a 2, emoción, suspenso en el estadio de Vélez ahora. Una pelota aérea que viene al corazón del área de Boca, el chico Verón que comienza a picar y por detrás de Cáceres mete la pelota donde no puede llegar Navarro Montoya. Estudiantes que había sido superado ampliamente en el desarrollo del juego. Con 8 chicos de las inferiores lo tiene a este seleccionado de Boca a un gol de distancia. Señoras y señores, cuando venía el lateral Alíbalcai, anuncia que en dramático final Boca le ha ganado a Estudiantes, 3 a 2, parecía fácil para el equipo de Virardo. Basual de la Torre en el primer tiempo, Pompey ponía el 3 a 0 en el arranque del segundo tiempo. Cúriga y Verón le daban este final dramático al partido. Boca 3, Estudiantes 2. De valer 10.000 dólares va a valer 5 o 6 millones de dólares. De estar en el fondo del mar, a qué hora te quiera Boca, te quiera Génova, te quiera instituciones de afuera. De jugar un Nacional B o no jugarlo, jugar en tercera, jugar titular, con la banda de capitán o con la camiseta de estudiantes y una cancha repleta y contra Boca, creo que es suficiente como para poder inhibir, si es que tenemos fortaleza mental, cualquier tipo de cosa que pueda distorsionarlo. ¿Cualquiera se dio cuenta que Palermo no jugó como siempre, por todas estas circunstancias por ahí? Yo creo que si no jugó siempre fue por virtud del rival. Yo creo que Boca se metió demasiado atrás, pero también tiene que ver un poquito con que el equipo tuvo la iniciativa durante casi el 75% del partido, y es difícil mantener un mismo ritmo durante los 90. Es un error mío, lo reconozco, que perdí una pelota, el jugador hizo un trayecto de casi 100 metros, y bueno, definió, hizo un gol y bueno, fue un completo nerviosismo para nosotros. ¿Te animás a decir que Boca puede terminar entre los tres primeros en este campeonato? Lo tenemos que terminar primero.